La renovación es parte de la vida de toda mujer. Es una experiencia emocionante y llena de adrenalina. Experiméntala con la nueva Adrenaline. Tu fragancia cítrica de siempre ahora se renueva con nuevo frasco y empaque. Y mantiene su refrescante aroma. Atrévete a disfrutar de la nueva Adrenaline. Más moderna y con una imagen más vital.